Bueno amigos, antes de empezar quiero mandar unos saludos a todas esas personas que se toman el tiempo por comentar lo que son los videos Y bueno, vamos a empezar con ello Un saludo a Benjita7w7 DarkSoul HakoGT ElversikerYutu SantiagoMarin MyLove Ledesma Colten420 AppleGames Alejo LolitoPeruano Y por último, DukiMensat Y bueno amigos, si quieren que les mande algún saludo, voy a estar mandando saludos dependiendo, no estoy seguro de que videos Pero bueno, voy a estar mandando saludos y voy a estar tomando los saludos de los comentarios Así que les recomiendo que compartan, den like y dejen su comentario Y bueno, vamos a empezar con ello Bienvenidos, como saben, este es un nuevo video para el canal Y bueno, hace unos días, hace una semana más o menos Hice una encuesta de que querían que yo trajera al canal En este caso me han comentado que querían que trajera Este, lo que era Un video sobre mi trabajo Ya había traído uno Sobre como se desarmaba Y queremos un equipo Y como le cambiamos la tarjeta Y ahorita voy a tratar de hacer un poquito más Largo Para crear un poquito mejor el proceso De como Como reparo el equipo Y todo eso Y ahorita ya casi estamos por llegar a sitios De hecho, este, ya estamos Creo si no estoy mal Enfrente de la empresa A la que vamos a ir a A reparar el equipo Entonces Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa En lo que estamos ahí Y bueno, volvemos Vale, hace un poquito de calor Demasiado calor hace Diría yo Bueno, aquí lo que hacemos es Hacer una prueba de encendido Para ver si el equipo funciona O no funciona Aquí checamos que no funciona Ok De hecho Si recordarán el video anterior Que traje De como trabajaba Y como desarma el equipo Es el mismo equipo El que había quedado pendiente Que había quedado Lo que era mal La motherboard Pues sí De hecho Es el mismo equipo Pero Bueno, ahora ya me llegó Otra motherboard Que es la que vamos a estar probando Y bueno Vamos a ver Lo que le sigue Ok Aquí Lo que estoy mostrando Es que ya le quité Lo que son Unas pequeñas gomitas Que tiene en los orificios Ahí se pueden apreciar Y lo que son los tornillos Mostramos como se retira Lo que es la tapa Y bueno Mostramos un poquito Lo que es la motherboard Vamos a lo que le sigue Ok Aquí Importante Bueno Que se va a ver En el siguiente clip Bueno Vamos a el mejor Ok Aquí En este clip Ya les mostramos O bueno Se muestra lo que es El primer paso Antes de intervenir Lo que es un equipo Que es el El paso de retirar Lo que es la batería Porque Para poder intervenir El equipo De manera correcta Se debe de quitar Todo tipo de corriente Se debe de desconectar Del cargador Y de retirar Lo que es la batería Entonces Bueno Aquí se muestra Esto Y bueno Vamos a lo que sigue Ya aquí en este paso Podemos ver No se si apreciaron Ahí donde decía M2.5.5 Si no estoy mal Es lo que es La medida De los tornillos Y bueno Se retiran Todos los tornillos De la base Regularmente Los equipos HP Siempre traen Lo que es Siempre traen La medida De los tornillos Entonces Es muy fácil Identificar En donde van tornillos Y en donde no van Los tornillos Entonces Se retiran Todos los tornillos Se quita Lo que es la base Metálica Para poder retirar Lo que es Posteriormente La motherboard Ok Después de retirar Lo que es La base Se procede A retirar Lo que es Todos los componentes Que están conectados Al equipo Lo que son Membranas Que están conectadas Conectores Memoria RAM El HeadSync Que es lo que es El sistema de enfriamiento El disipador El fan El teclado Y todo eso Se procede A hacer Lo que es Retirar Lo que viene siendo Todas Estas piezas Ok Aquí como podemos ver Estamos retirando Lo que es el teclado Muchas veces En algunos modelos De HP Si Puedes retirar Lo que es El top cover Y puedes quitar La motherboard Pero Siempre Siempre Tienes que quitar Lo que es el teclado Para poder retirar Lo que es la motherboard Porque muchas veces Tiene el teclado Trae lo que son O en esta pequeña base Que pueden ver Trae tornillos Que no dejan Que se safe Lo que es la base Del top cover Que es esta parte De arriba Entonces por eso Se quita lo que es el teclado Y de igual forma Ahí trae unos conectores O membranas Puede ser la bocina Puede ser El del lector de huella El del touchpad O algún otro conector Que se tiene que retirar De igual forma Para que la tarjeta Salga libremente Ok Aquí vamos a retirar Lo que son las membranas Como pueden ver Ya están retiradas Eso es para que se Pueda Pueda liberarse Lo que es De una forma óptima Lo que es la La motherboard Vamos a ir explicando Todo Todo a paso Como Como se desarma Lo que es un equipo Bueno aquí Ya que tenemos Todo retirado Ubicamos donde están Los tornillos Que sostienen la motherboard Que son ese Que acabamos de ver Nada más tiene Esta motherboard Si no mal recuerdo Dos tornillos Lo que era El primerito Y el otro Se lo retiramos Y como podemos ver Ya podemos quitar Lo que es la La motherboard Ok Podemos ver Que está sulfatada La motherboard Y esto fue Lo que ocasionó Que se dañara el equipo Le derramaron líquido Entonces retiramos Lo que es la motherboard Y vamos a ver Cuál es el Cuál es lo siguiente Que realizamos Ok Ok Una vez que se retira Lo que es la motherboard Se procede A destapar Lo que es la otra motherboard Que está en una bolsa Antiestática Y viene sellada Entonces Aquí vamos a hacer Un pequeño corte Porque Si me costó Algo de De trabajo Abrir lo que fue La motherboard Entonces Aquí ya Y es un poquito difícil Estar grabando Y estar sacando Lo que es la motherboard Vemos que aquí La motherboard Está bien Se tiene que revisar Que esté en óptimas condiciones Que no tenga Ningún conector roto Que no Este Tenga algún Segurito Donde van Lo que son las membranas Ya sea el del teclado O alguna otra Este rota Entonces Se verifica Una vez que se verifica Se procede a hacer el cambio Que es lo que vamos a ver En el siguiente clip Ok Aquí ya la colocamos Y podemos ver Que la otra Este La pusimos sobre La bolsa antiestática Para No 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 estarla dejando Por cualquier lado Porque se puede dañar De todas maneras O sea Ya está dañada Pero se puede No sé A lo mejor Romper O cosas por el estilo Y se tiene que regresar La pieza intacta Intacta Así como la encontramos Se tiene que regresar A lo que es HP Ok Y bueno Ya es este En esto podemos ver Que ya es Hacer prácticamente Los pasos Que ya vimos Pero a la inversa Ahora en vez de Desconectar Lo que son Todos los componentes Vamos a ir conectándolos Pero vamos a hacer Lo que nosotros Llamamos Una prueba En configuración mínima Que es nada más Conectarle El botón de encendido Una memoria RAM El display Y sin batería Conectar Lo que es el cargador Para ver si el equipo Enciende Aquí estoy colocando Mal el cargador Nuevamente Vale Ya lo colocamos De forma correcta Pero Aquí tuve un pequeño error Que no tenía conectado De forma correcta Lo que era El El Botón de encendido Entonces Bueno aquí ya podemos ver Que ya Estoy mostrando Que estaba desconectado Bueno no lo mostré Como tal Pero lo señale Ahora si Esto se hace Para Un ejemplo Si la motherboard Estaba La anterior Estaba quemada Probar que Que componentes Funcionan Así en configuración Mínima Sabes que la motherboard Llegó Funcionando Y si vas conectando Y a lo mejor se quema Cuando conectas Lo que es Este Lector de huellas Ya sabes Que el lector de huellas Lo que está quemado Y lo que está ocasionando Esta falla Entonces aquí esperamos Unos segundos A ver este Que encienda Vemos que el equipo Enciende En cuanto el equipo Ahí nos manda Uno de De Lo que es El tamaño de la memoria Porque el equipo Cuenta con dos Memorias RAM Entonces nada más Le colocamos una Y por eso Manda un error De memoria Ok Vamos a lo que sigue Bueno Ahora que ya vimos Que si funciona Tenemos que hacer Lo que es Ir conectando Los componentes Irlo probando Uno por uno Eso ya es un poquito Lento Entonces ya nada más Mostré cuando se conecta Lo que es el teclado Y ya habíamos conectado Algunos Otros componentes Entonces aquí se va Colocando el teclado Debe de estar Perfectamente Este Tienen algunas Rapitas en lo que son Los costados Este Que deben de embonar Bastante bien Vean ahí me faltó Una Ok Si tienen que presionar Hacer algo de presión Para que quede bien El teclado Y no No se esté zafando O quede de un lado Más abultado Que de otro Debe de quedar Parejo Ok Ok aquí lo que hacemos Es limpiar el disipador Para poder este Colocarle nueva pasta Disipadora Obviamente Este Aquí vamos a Hacer un pequeño corte Ok como vemos Ya lo limpiamos Debe de estar Limpiecito Y También se tiene que limpiar La motherboard dañada Este Por si acaso Aquí hacemos una pequeña pausa Abrimos lo que es La nueva pasta disipadora Y la colocamos Sobre Lo que viene siendo El procesador Y el clip de video Que en este caso Vienen juntos Se pone a un ladito Para no ensuciar Y el Hetsing O disipador Como le quieran llamar Ya está limpio Se coloca Se debe de colocar Lo que es el En buena posición Para poder Este Evitar este Que el equipo Se sobrecaliente Más que nada Como se hizo un cambio De placa Se debe de cambiar Todo O sea es un mantenimiento Preventivo y correctivo Se deben de limpiar Los componentes En dado caso De que tengan polvo O cosas por el estilo Para evitar Sobrecalentamiento Ok Ok bueno Ya después de colocar Lo que viene siendo El headsing Se colocó la base Se le colocaron Los tornillos Se colocó todo Todo como tal cual estaba Se coloca por último La batería La batería siempre es El último componente En colocarse Ok Ya se le había colocado Lo que es el disco Ese trae un disco De estado sólido No trae disco mecánico Se coloca lo que es La batería Se pone lo que es la tapa Se vuelve a cerrar Este Para Que el equipo Ya quede como tal Ok Y bueno Aquí ya nada más Por último Estas son unas pruebas De diagnóstico Que Nosotros les llamamos Pruebas UEFI O bueno No les llamamos Se llaman Pruebas UEFI De diagnóstico Esas las pueden encontrar Este En la página de HP Directamente Ponen O googlean Este UEFI diagnostics O UEFI diagnosticos O pruebas UEFI Y los mandan a una página De HP directamente Donde están al público Las pueden descargar Si tienen un equipo HP Las pueden descargar Pueden crear una memoria USB Con esas pruebas Y ejecutarlas Apagan el equipo Al momento de encenderlo Apretan lo que es La tecla F2 Y con eso ingresan A las pruebas de diagnóstico Esto es lo que les hace Dependiendo de la prueba Que le corran Esta es una prueba acelerada La cual Te verifican Lo que viene siendo La batería Seguidamente El módulo inalámbrico Después de eso Te verifica El DST de corto De la unidad De disco duro Luego el disco duro Memoria RAM No, no, no Miento Es Batería Módulo inalámbrico Procesador Si no estoy mal DST de corto De la unidad De disco duro El disco duro Memoria RAM Y placa del sistema Hay unas Esa es la prueba acelerada Es la más rápida Hay una que es prueba rápida Que te Hace las mismas pruebas Pero verifica Un poco más De sectores Del disco duro Y de la memoria RAM Hay una prueba Hay una prueba que se extensa Esa prueba Esta prueba tarda unos Como pueden ver Ahí dice 26 minutos Regularmente tarda unos 7 De 7 a 5 minutos Depende mucho De cuánta memoria RAM Tenga Y de cuánta capacidad El disco duro tenga Si tu disco Si tu disco es de 500 GB Te la va a hacer así Pero si tu disco Es de 1 TB Y tienes uno de 500 de sólido Se va a tardar muchísimo más También si tienes 2 GB de RAM Y medio TB de disco Te la va a hacer así Pero si tienes Como les digo TB y medio de disco En mecánico y sólido Y tienes 32 de RAM Se va a tardar mucho Hay una prueba Que es la prueba extensa Que esa tarda regularmente 3 horas Más o menos De 2 a 3 horas Dependiendo Pongámosle requerimientos De un disco de 1 TB Y unos 8 de RAM Si ya tienes más RAM Pues obviamente Se tarda más Hay pruebas por componentes Las cuales te pueden verificar Lo que es el teclado El video Los puertos USB La placa por individual El procesador El Wi-Fi La temperatura Como les estaba diciendo La temperatura Te la puedes checar Te puedes checar Muchas muchas cosas La verdad es una prueba Muy completa La cual les puede servir Bastante Y bueno Espero que les haya servido La explicación La verdad El otro video Les hice un poquito rápido Nada más explicando Aquí estamos haciendo esto Aquí estamos haciendo aquello Pero esta ya la quise hacer Un poquito así Saliendo con mi Con mi rostro Para que me pudieran entender Un poquito más De cuál es el procedimiento Que yo sigo en mi trabajo Este es el procedimiento Que hago todos Todos los días En mi trabajo Porque siempre Este Yo esto es Prácticamente lo que hago Me dan reportes Voy por piezas Y luego me voy a un sitio A reparar un equipo De ahí me voy a otro sitio De ahí me voy a otro sitio Y es exactamente Con tu ropa Cada que tú haces esto Generas estática Que los componentes Este electrónicos Son muy 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 sensibles O sea Si No sé si les ha pasado Que tocan a una persona Y les da un toque Si tú le das Si tú llevas esa carga Y tocas un componente Descargas toda esa Esa electricidad Estática que tenías La descargas En el componente Y lo que va a hacer Es que lo va a dañar Lo va a freír Lo va a quemar Y ya no va a funcionar Así tu tarjeta Te haya costado Veinte mil pesos Se va a quemar Por tocarla así Entonces Lo recomendable Si no cuentan Con una pulsera Una bata Y un tapete Antistática Es que si van a destapar Algún equipo Toquen un tubo O algo metálico Que esté Este Vaya Nosotros le llamamos Aterrizado Un ejemplo Un teléfono Que está en la calle Lo puedes tocar Porque está Conectado Si Como conectado Podríamos decir A tierra Eso te descarga En teoría Algún otro metal Que está conectado O está En la tierra Este Lo que hace es Drenarte Y Parece Esa es la función De todo Lo que yo ocupo Para no poder Para evitar daños En los componentes Y espero que les haya gustado Amigos La verdad Este Si quieren que siga trayendo Más contenido Sobre mi trabajo O sea Que les cuente No sé Algunas experiencias Que he tenido Que siga Este Grabando así Donde voy a servicios A ver Que otras cosas Puedo Este Es lo que hago No sé Quieren que les enseñe A cargar sistema operativo Que A cambiar piezas Que les enseñe A desarmar equipos Puedo Puedo Este Tomar Videos De todo eso Y la verdad Está bastante Bastante bien Y bueno amigos Espero que les haya gustado Y bueno Recuerden que si quieren Algún saludo Déjenme un comentario En este video Y en los futuros videos Compartan el video Denle like Y suscribanse Y bueno Ahora si nos vemos Hasta la próxima Adiós